Suzuki GSX-8S Si, hoy me invitaron aquí en Motos a Costa, en Suzuki de Tunja, a conocer el último lanzamiento de Suzuki en Colombia. Esta moto de 800 centímetros cúbicos, 82 caballos de potencia y apenas 202 kilos pesa, hecha en Japón. Si, esta si es hecha en Japón. Vean nada más por aquí la etiqueta, frenos de disco obviamente, adelante y atrás con ABS. El mismo motor que está montando la nueva Bistron 800 y que Suzuki va a utilizar en otras de sus motos. Un acelerador electrónico, stop en LED y también su farola delantera es en LED. Muy bonita, parecida a la 1000 por no decir que es igual. Y venga, le muestro el tablero y le voy a conocer las ayudas. Tablero TFT y nos va a mostrar básicamente revoluciones, odómetro, el cambio. Por aquí tres modos de control de tracción y tres modos de manejo, hora, cambios y voltaje de la batería. Así se prende o así suena esta motica. Realmente no es que suene mucho, su stop viene en LED, no sé por qué aún siguen utilizando direccionales halógenas, pues se verían un poquito más lindas en LED. Las puede conseguir de pronto por eBay si está interesado en esta moto. Su precio es de 53 millones de pesos, solo la moto sin matrícula. Esta moto vendría a competir con la MT-07. Recuerden que sale del mercado la Suzuki GSX-S750, que sí, tiene más poder, tiene más potencia que esta moto. Pero ya es la transformación o el nuevo avance, la nueva generación que nos trae Suzuki. Ya les había comentado que el Quiz Shifter es tanto para arriba como para abajo y trae clutch antirrebote. La moto realmente es cómoda. No es tan alta, yo mido 1.70 y vea, así quedo. ¿Será que llegó la hora de renovar, de comprar moto? ¿Será que llegó la hora de cambiar a la Bistrom 650 por una como estas? Realmente a mí esta moto me encantó. ¿A usted le gustó esta moto? ¿Invertiría esos 53 millones de pesos? Ay, es que esas luces, ese tabalero, todo en esta moto, todo es muy lindo. No siendo más, por el día de hoy, me despido acá, desde mi ciudad, desde Tunja, en motos a costa. El Suzuki más grande de hoy acá. Qué belleza, qué chimba de moto. Nos vemos en un próximo video.